Pues mira, si quieres, puedes venir a la tienda. Antonia se quedó en la casa. No, no se va a aparecer por aquí. Ella sigue muy deprimida por todo esto de la infertilidad. Ok, nos vemos en la tienda en un rato. Chao. ¡Hey! ¿Qué te...? ¿Qué te...? ¡Mamá! Anoche llegaste tardísimo y ya no pudimos hablar. Mamá estaba esperando que se fueran tus hermanos para que me digas qué te pasa. Sí, mamá, yo quería hablártelo, yo quería... Pero si te dejé mil mensajes y no me contestaste, en este momento me dices, ¿qué estabas haciendo en este fregado hospital? Ok, yo no quería decírtelo porque sabía que no ibas a estar de acuerdo. No estar de acuerdo en que ya, dime, por Dios. Bueno, mamá, estoy intentando decirte. En vista de que hay tantas broncas de lana aquí en la casa, yo me fui a chequear con el ginecólogo porque quiero ofrecerme como vientre en alquiler. ¿Qué pasa? ¿Tampoco tienes hambre? No. Mira, Antonia, estuve pensando en lo que me dijiste sobre el vientre en alquiler. Sí, lo pensaste y te parece una buena idea, ¿no? Y bueno, Vicente, esa sería nuestra última oportunidad para poder ser padres. Así es, yo lo estuve meditando. Aunque, claro, hay que buscar a una mujer sana, sin vicios, alguien que sea muy de confianza. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que si le decimos al doctor, él seguro tiene una mujer que se haya ofrecido porque eso se usa mucho. Antonia, espérame, escúchame, por favor. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué tal que la persona que sea nuestro vientre en alquiler, pues, sea... rosa? Sí, ma, tienes razón. Yo no estaba con el consejero del hospital por lo que me pasó con Miguel Ángel. Yo estaba porque... porque, bueno, porque es un proceso para alquilar tu vientre. Ellos te mandan a hablar con el psicólogo para ver si uno está preparado y todo eso. ¡Pero tú estás loca! No, ma. Es lo más cuerdo que he hecho. Además, te pueden pagar más de 30 mil dólares y corren con todos los gastos médicos y lo que haga falta. Pues yo no sé qué se te metió en la cabeza, pero ningún nieto mío va a andar ahí que se ve dónde y con quién. No, sé dónde y con quién. Es una pareja trabajadora y que desean con toda su alma tener un bebé. Mi jefe es de la tienda, ma. Antonia y Vicente. Ya va. Hola, Lola. ¿Y Marisol? ¿Ya se fue? ¿Pero qué? ¿Trabajar? ¿Es muy temprano? No, sí, sí. A eso le llamas trabajo. Se fue temprano para aprovechar la mañana porque en la tarde tiene el juicio. Lili, yo necesito hablar con Marisol. Es que yo hice algo que no le va a gustar. Lili, yo metí la pada. Bueno, de veras que yo no entiendo cómo se te metió en la cabeza la idea de que tú puedes ser el vientre de alquiler de esa gente. Bueno, ma, pero no tiene nada de malo. Además, ellos han sido muy lindos conmigo. Cuando trabajé para ellos, ellos me trataron muy bien. Y yo misma he sido testigo de todo lo que les ha costado tener un bebé que no pueden hacerlo. Conocemos a Rosa. Sabemos que es una mujer saludable, es buena persona y además ella también nos conoce. Sabe de nuestros problemas, del problema que tienes para embarazarte porque tú misma le contaste. Digo, te enfiaste en ella, le tomaste precio. Yo les agarré cariño, mamá. Y ahorita puedo ayudarlos a cumplir su sueño de ser padres. Pero si ya dejaste de trabajar para ellos, hace mucho que ni los ves. ¿Cómo sales con eso ahora? ¿Y de dónde sacas que Rosa estaría interesada? Hace tiempo que no la vemos. Lo que pasa es que... ayer vino la tienda. Bueno, porque... porque yo fui a su tienda para ver si me regresaban el trabajo. Porque yo sé lo mucho que nosotros necesitamos el dinero aquí. La situación de su familia es demasiado crítica. Ella necesita el dinero. Pero yo le platiqué que nuestro último tratamiento falló. Que estábamos considerando un vientre en alquiler y ella misma se ofreció ayudarnos. Rosa, no me dejes hablando sola. No seas grosera. Si todavía no acabamos. Bueno, pero no ves que están tocando la puerta. Ay, no, Panchita. ¿Sabes qué? No tengo tiempo de hablar contigo. Estoy muy ocupada hablando de un asunto conmigo. Pero, ¿por qué no? ¿Pues qué les pasa? A ver, dile. ¿Por qué? Está bien, yo te lo voy a contar porque Panchita eres como parte de la familia. Yo quiero ser vientre en alquiler para una pareja que sueña con hijos y no puede tenerlos. ¿Qué? ¿Ya ves? Yo no soy la única que piensa que estás loca. ¿Loca? ¿Pero qué estás haciendo, por Dios? Me sorprende la nobleza de Rosa. Qué acto tan hermoso. Esta oportunidad que le va a dar a esta pareja. Deberías de estar con Dios en el de tu hija. Eso es tu mejor. ¿Cómo te pasa? ¿Por qué ella no tuvo hijos? Pero mira, Rosa, cuando tú veas tu pancita crecer, con ese bebito creciendo adentro de ti, luego de le ver la carita, mi hijita, ¿no te vas a poder separar de él? No, mamá, no. A mí eso no me va a pasar. Pues a mí me sigue pareciendo un gesto muy lindo, ¿eh? Además, yo he oído que a las mujeres que dan su vientre en alquiler les iban a pagar hasta 40 mil dólares. ¡Racista! Oh, oh, pues que sé, es la verdad. Además, ustedes necesitan ese dinero, ¿qué no? Mira, yo ya, mejor me callo, ¿eh? Yo venía nomás a acompañarte al juicio del patas, pero si no, mira, vete tú y yo me quedo aquí con Rosa. Bueno, sí, ya me tengo que ir al juicio, pero, mi hijita, por favor, no tomes ninguna decisión hasta que yo termine de hablar contigo, por favor. Tranquila, tranquila, vete que el patas te necesita. Y bueno, él sabe que me da pánico pisar una corte, dile que estoy con él de corazón. Está bueno, está bien, cuídamela. Sí, sí, sí. No me la estés aconsejando. No me la estés aconsejando. Escucha, gente. Enough es enough. El sistema debe ser de...